¡Bienvenida a la inauguración de Expo Watch en su edición 2015! Sin duda importante, la presencia del señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Maestro en Ciencias Jesús Enrique C. Áñez Sáenz La presencia del señor César Duarte Jaques Para que acompañen a las autoridades en la fotografía ¡Hola! ¡Góvenes, guénes, pero necesita otra vez que la bebida! ¡Sí, vale más! ¡Gracias!